e no vamos a ir a robar un par en la casa de mickey hay un compartir hoy vamos para allá él me invitó yo no estoy en eso loco pero está bien yo te acompaño si tú quieres puede llevar a tu novia también bueno pero quito esa cara salud manovic que tal saludo le voy a traer algo de bebé yo me quiero ir aquí ya tú sabes que yo venía aquí por ti por un invitado pero ese tipo no me cae bien ese tipo es como que es como muy privón él es una persona humilde cállate tú lambonaza también con nada yo estoy aquí en la parrilla de la vida no sé qué es lo que le ven a esto creo que es porque se quito en su cuarto yo creo que veo una humillada buena como tú estás mano como tú estás ay coño este es igual a ti eso está eso está esto está esto está Dime Jason ¿Cómo que te diga de qué? ¿Tú crees que yo no sé que tú te enamoras del chamaquito ese? Porque tiene cuarto y de estos diablos, como son ustedes las mujeres ¿Tú sabes lo que te pasa a ti? Tú lo que eres un envidioso, lamentablemente Dime que tú me hablas ahí, mija Tú estás loca, mija Pero tú seas idiota ¿Tú sabes algo? Tú y yo vamos a terminar Ya yo estoy jalta de ti Me cansé Oye, Carla, Carla Yo estoy enamorado de ti Mi hermano Ariel ¿Qué es lo que hermano mío? Tú sabes, aquí visitando mi barrio Qué bueno verte por la zona Tú sabes que yo no me olvido Eso me gusta de ti Que tú eres un tipo que busca a tu gente siempre Como tiene que ser ¿Y tú qué tal? Aquí en el barrio, haciendo aquí ¿No sabes que lo mismo de esa esquina? Ya, ya, ahí es ¿Y qué es lo que? Dime a ver, ¿cómo te está yendo? Muchachones ¿Cómo te está? Tranquilo Bien, bien, aquí visitando Chacho, nunca se olvida de uno Nunca Miren, pero vamos a mi casa Tomando un traguito Ya que ustedes están aquí Está bien Claro, porque yo tengo mucho calor No, y que uno merece tirar su traguito Claro, mírame Está bien ahí Tranquilo, déjalo ahí Hijo Venga acá ¿Qué es el cuchillo? Voy a hacer una vaina aquí atrás Oye, pero necesito que me vaya a la farmacia Yo vengo ahora Vengo ahora Me duele la cabeza Vengo ahora Yo sé que usted es puro Ya Cuídate Nos vamos a ver Nada Me saluda a tu novio Ella no tiene que saludarme a mí Porque ella no es novia mía ¿Sabes que yo no estoy claro? Que ella está contigo Cómetela con yuca Ay, por favor Tú te has equivocado Ella lo que es amiga mía Ajá, porque yo soy un pendejo Yo me chupo el dedo, ¿verdad? Óyeme A Jolay disfruta el regalito que te dejé ahí Disfrútalo ¿Qué es lo que tú dices? Lambonazo Sí, también Mami 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 Venga, vamos a llevar Llámalo a tu mala Mami Mami Prende el carro Ay, Gustavo, no es Gustavo Prende el carro Prende el carro Ven, vamos a llevarla Ven Mami Mami Abre ahí, loco Está pinchado Mierda Alguien Alguien explotó la goma No lo cogen Mierda ¿Qué hacemos, loco, entonces? ¿No lo cogen? No hay carro por aquí No hay nada Mierda El único es Llama, llame al 9-11 Nada, nada Alguien explotó la goma, ven Mierda Ven, ven, ven Pero ¿y cómo la vamos a llevar? Jato Peño Mi maldita envidia Y mi mamá se murió No pude soportar Que tú consiguieras más dinero que tú saliendo del barrio Y yo quedarme pobre Y mi mamá se murió por mi envidia No pude soportar 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 Gracias por ver el video.